En este club hay un mendigo, disfrazado de corsario que te vende las entradas para entrar a este calvario Si buscas un beso que te sane el corazón sintoniza tu vida en esta misma estación En este club se rifan dos arvejas y un diamante por el deseo incumplido que me beses en el aire Princesa escúchame y reíte sin razón sintoniza tu tren en esta misma estación Quizás entras y escuchas y ves en estas líneas negras de oscuridad La sal que te hace beber más del cántaro imposible de la eterna felicidad En este club son imposibles las verdades y las dudas Se escriben alabanzas para una mujer desnuda Creemos en dioses que no ofrecen salvación Adeptos al delirio, los ferneces y el humor Quizás entras y escuchas y ves en estas líneas negras de oscuridad La sal que te hace beber más del cántaro imposible De la eterna felicidad ¡Gracias!